Casi todas las palabras tienen un significado paralelo, las podemos decir, la denotación es muy difícil, todos hablamos con un poquito de doble sentido en el idioma. Y luego la podemos asociar de San Juan, el Evangelio de San Juan, hasta más Ridley, pues ha habido toda una instancia, vamos, ¿cómo empieza el Evangelio de San Juan? En principio era el verbo, verbo significa palabra, es lo del verbo carofactunés, por lo tanto, Ridley decía que era el ADN, el ácido arribonucleico, pero nosotros los que creemos en Dios, pues pensamos que la palabra, el verbo, pues la pone Dios cuando le da a ese ser que se pone de pronto de dos patas, le da algo, le da alma, es decir, que para que una persona pinte como él, pues tiene que tener alma, un zote, no, pinta, esto está claro, a un animal le dejas un pincelón mono y hace rayas, pero bueno, también hay algunos que hacen. Bien, pero fíjense que titular encontré en el periódico, decía tres jóvenes delincuentes de 17 años cuentan sus hazañas, fíjense que titular más peligroso, porque hazaña es algo positivo, es algo histórico y delincuentes que cuentan, hazañas que como roban con 17 años, acuérdense de la película del vaquillo y todo eso, es de esa época, pues esto es, cuando menos es una atenuación muy peligrosa del idioma. Luego encontré otro titular cuando Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, que es Gallardón, dos puntos, mucha mierda, los que son aquí personas que saben de teatro un poquito, saben que es lo que se les desea a los actores en el día del estreno, y es lo que había dicho él, pero Gallardón, dos puntos, mucha mierda, pues la gente que le dice mucha mierda, sí que es un mierda, a ver si es del PPE, si además, guay, Gallardón, estas cosas, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Ustedes y yo, la mayoría supongo, ustedes ya lo tendrán pagado, yo todavía no, un crédito, mi casa es del banco, pero lleva así desde que yo tengo uso de razón, y todavía yo no me jubilo, tengo 65 años, estaré en la universidad hasta 70, porque tengo que pagar la hipoteca, o sea que es tremendo. ¿Y qué hemos dicho en el banco? Vengo a pedir un crédito, pues muy mal, ¿qué es lo que hay que decir? Vengo a comprar un crédito, ya verán ustedes como el director pone cara de, ¿cómo? ¿Es que usted me lo va a regalar? No, lo voy a pagar, pero con creces, con intereses, pues la palabra correcta sería vengo a comprar un crédito, porque eso tiene sus intereses, ¿de acuerdo? Pues ese poder que tienen las palabras es antiquísimo, ¿de acuerdo? El hombre con la palabra maneja, cuida, ama, llora, destruye, la palabra lo es absolutamente todo. Entonces el idioma, el ser humano en sociedad lo que ha hecho es buscarse recovecos, le voy a decir cuatro, tres, perdón, eufemismos, palabras así bonitas para imaginar la realidad, perifrasis, dar la vuelta, eso en el lenguaje político y el administrativo son los genios, ya les pondría un ejemplo ahora, pero ellos jamás hablan de la realidad directamente, sobre todo cuando están en el poder, cuando están en la oposición, sí, y barbarismos políticamente correctos, que es lo que hablaremos ahora. Ejemplos que les voy a poner de ese lenguaje, por ejemplo, dicen, es un hombre duro, ¿qué significa eso? Que le importa de una mierda, que agradece de escrúpulos, de duro nada. Interrupción del embarazo, yo interrumpo muchas veces hacer cosas y luego las reanudo, cuando se interrumpe el embarazo no se puede reanudar, luego aborto. Ejército de liberación, banda terrorista. Estar liberado, hacer lo que te sale de las narices. Yo estoy liberado, no, de un jeta. Yo ya digo a mis alumnos que la libertad tuya termina donde empieza mi nariz, porque no se lavan. 18 años y la clase huele a sudor retestinado. No del día, ¿eh? Trabajado. Los tíos dicen, vamos aquí, que el profesor Vilche huela y se maré. O sea, no es, dice, es del día fresquito, bueno, vale. No, 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 huele sin ti, Dios mío. ¿Quién ha sido? Bueno. Luego, respuesta adecuada. Esto es muy de los militares estadounidenses, que es venganza, dar palos de ciego. Hacer el amor, ja, fornicar. Eso lo han tenido los franceses. Fíjense ustedes, hay una ley de 1869, no, una real orden, que decía, se prohíbe cantar y bailar y hacer el amor en las vías públicas de los pueblos en los que exista cólera hasta que lo decrete la autoridad gubernativa, se decrete fin de la epidemia y se pronuncia o se celebre, decían, el correspondiente Tedeu, dar gracias a Dios, ¿no? Y se prohibía hacer el amor en las calles de los pueblos donde había cólera. Y me dicen los alumnos, ¿eh? Dice usted que cuando va por el campus ve que hay uno y somos dos. Pues están pegados, que a veces hay que despegarlos a los chicos. Y es que, claro, no saben qué es hacer el amor. Pues es cortejar. Y se hacía el amor con la tía soltera de 120 años allí. Dice, cariño, ¿cómo va para estar? Joven, no se pase. Tú fíjate. Y eso, claro, y han perdido ese concepto de cortejar. Hacer el amor viene de Francia, hacer el amor que es fornicar. Luego está la aventura extramatrimonial, que parece de la cuadra de Salcedo. Me voy con la vecina de arriba, me pongo el casco, me pongo la zamarra y me voy de aventura extramatrimonial. Pues muy bien, o sea, que eres un adultero de toda la vida, tío. O sea, y se ha acabado. Lenguaje politicamente correcto, que ya les hablaré algunos ejemplos ahora. Pelotazo, que es enriquecimiento. Dice, mamá, mamá, me voy a jugar al fútbol. ¿Dónde está el...? No, papá, papá, me voy a jugar, pero esto hay que hacerlo así, aunque sea políticamente incorrecto. Me voy a jugar al fútbol. ¿Dónde está el inflador de pelotas? Dice, en la cocina haciendo la cena. Bien, este país, por eso digo, es políticamente incorrecto, porque ahora la cena la hago yo en mi casa, ¿eh? Y yo no ceno. A ver si el sufrimiento me hace adelgazar, pues nada, imposible. Este país, no dicen España algunos, ni que les paguen. Y Estado español, cuando lo usan los de Podemos, los catalanes, eso era lo que ponía en mi pasaporte en la época de Franco. Es lenguaje franquista, porque tampoco saben historia. Qué maldad. Y apropiación indebida. Ha sido sin querer. El político, si es que me cayeron los cientos de millones, es que no me he dado cuenta. ¿Saben quién es Luis Bárcenas, no? Va al bar a tomar un café y le dice al camarero, camarero, un descafeinado. Dice, ¿de máquina o de sobre? Dice, ¿cómo me conoces, cabrón? Bien. Luego estamos con las palabras prestigiosas. Fíjense ustedes, ahora mismo, si tú usas palabras largos, eres un tío. O sea, si yo llego tarde aquí y le digo, Feliciano, he llegado tarde por culpa de la climatología. Coño, tengo un nivel. Si es por el mal tiempo, es un gilipollas. Pero, che, climatología, ciencia que estudia las condiciones climáticas de un territorio durante 30 años. Por eso he llegado tarde, pues estaba los 30 años allí. Y claro, hasta que los he despejado. Como los taxistas están ahora arriba. Me imagino que ustedes han llegado tarde por el follón. Es que, en Madrid, es que somos así. Madrid es lo único. Aquí tenemos a la manifestación del mundo. Bueno, entonces, fíjense, en vez de señalar, qué gusta señalizar. ¿Qué es que es esa? Señalizar lo que hacía el Ministerio de Fomento. Poner señalitas. Pero ahora se señaliza el penalti a Messi. Donde le han dado la pata, le ponen una banderita y le dieron una pata a Messi en el 2015. Se señala que mi padre decía que era una falta de educación, todavía no sé por qué. Es que, ¿alguien puede explicarlo? Nadie me lo ha explicado nunca. Entonces, yo voy con mi hija de viaje y digo, mira, Anita, ese edificio, ¿dónde? Papá, allí. Señalamelo, no puedo. Tengo un... Voy a hacer así. ¡Ah! Me acuerdo de mi padre. Y está feísimo de decir, ¿dónde pasa? ¿Aquí el señor que se parece a mí? Pues está muy gordo. A la derecha. Está feísimo. Entonces, Ana no se pierde la conexión. Se pierde la conectividad. Oye, claro. Yo en mi televisor, cuando compré este nuevo que ha comprado mi mujer, porque tiene teletexto y... Es para ver ópera, mi mujer. Porque mi mujer viene una nave extraterrestre y se cayó y la cogí yo. Y sí, sí. Y entonces, pues, ha comprado eso para ver óperas. Y hay documentales de Egipto, que le gustan mucho. Pues el primer día que lo encendí pone, se está inicializando. Me tuvieron que ir al hospital. ¿Qué le pasa a usted? Digo, se va a salir una cosa muy rara en el televisor. El verbo iniciar es que no... Se está iniciando, parece que no. Se está inicializando. Por ejemplo, el completar, nombre complementar. ¿Para qué vamos a andar con esto? Esto, intención e intencionalidad. Método, metodología. Potencia, potencialidad. Problemas, problemática. Problemática. No digan nunca problemática como sustantivo. Tengo una problemática. Yo tengo problemas. Ya bastante tengo. Pero esto está muy de moda ahora. Cuando vamos a ustedes ahora al ambulatorio, que algunos de aquí vamos de vez en cuando, por nuestra edad aprovecta, ya no te mandan un análisis de orina y de sangre. Te mandan una analítica. Y dice, tú, coño, es que yo tengo un nivel. Hazte un análisis de sangre y de orina. O sea, me ha usted aquí y hace pis y luego tal. Ahora no. Ahora usted es una analítica y te vas, te vas contento. Dice, pues esto tiene ya un nivel diferente. Dice, posicionamiento. ¿Pues eso qué es? Dice, usted un posicionamiento. No tengo dos. ¿Y cómo lo lleva con el moal fuerte? A mí me suena almorrana. A mí no me suena. Es una definición. Una ubicación, si quieren. Pero posicionamiento. Está más de moda. Y el lugar de exceso. A ver, ¿qué palabra se les ocurre? El lugar de exceso. No digan excesividad porque eso es muy lógico. Ustedes no llegan a ningún lado así. Sobredimensionamiento. Ustedes se apagan la prueba. Y cuando esté la pareja se para uno de los dos. Y llegue a casa y dice, ¿qué tal, cariño? Sobredimensionado. Sin reírse, no vale reírse. Te ponen las zapatillas. Dice, estoy cansado. Ya te estás quejando. Estoy sobredimensionado. Como nadie se atreve a preguntar qué es eso. Mi Fernando está muy malo hoy. Y le ponen las zapatillas. ¿Se han fijado que un futbolista de estos que ganan un pastón, que llegan a personas que antes que a personas, no tienen una gripe? ¿Tienen un proceso gripal? Usted tiene una mierda gripe. Se ha hecho una caca, pero él, proceso gripal, porque es que es Ronaldo. Bien. Y entonces llegamos a la tiranía lingüística, donde en vez de vejez, pues hablamos de tercera edad. Cuando vivamos 120 años, cuarta edad, quinta edad, sexta edad, con lo bonito que es ser viejo, y no todos van a llegar. Sin vergüenza, no, inadaptado. No han tenido nunca la experiencia de que llegue una vecina, un vecino, un amigo con un hijo pequeño, se sube al sofá, te rompe la vajilla, escupe, se hace pis, y dice, ¿qué pasa? Y dice, es que tiene el síndrome este de falta de atención, no tiene falta de un azote en el culo, capullo. Que es educación, que es lo que hacían nuestros padres, ¿se acuerdan? Y ya un docente, pues nunca llegará a ser un maestro, desde luego. Fíjense, yo empecé siendo profesor en el JOIFE, luego me pasaron a la universidad, me llamaron docente. Luego con Zapatero y con Montero, con Montoro, perdón, que me quitaron un pastón de sueldo, pasé a ser indecente. Y ahora soy coach. En Bolonia soy coach. No sé lo que es, pero soy coach. Y ya, es otra cosa. Y el camencito, cuando mi mujer me dice algo, es camencita que soy coach. Un momento, un poco de... Les recuerdo a ustedes que yo me casé con una alumna mía del JOIFE, en COU, que llegó ese año nuevo además, fue un año que yo la vi y dije, esta es para mí. Le di un sobresaliente que ha cambiado de 30 años, y que el primer día que salimos, que la llevé al cine, que luego me dijo después de 20 años que no le gustaba, le gustaba el teatro, ¿me ha hablado usted? ¿Dónde vamos, don Fernando? Y yo decía, esto ya empieza bien, porque así la tengo. Acaba, empieza, lo importante es cómo acaba. Bien. No, no, estoy muy enamorado, estoy felicísimo. Bien. ¿El lenguaje políticamente correcto? Pues esto ya es la memeza absoluta. Fíjense, los políticos evitan hablar de problemas. Escúchenlo a partir de ahora. Y tocan temas. Es que tema es... Lo estoy estudiando, lo voy a arreglar, pero problemas es negativo. Prefieren denunciar conductas irregulares que no conductas ilegales, porque lo ilegal va a juicio y lo irregular, sin querer, se me ha metido aquí unos billetillos. Claro. Luego, a los inmigrantes le llaman sin papeles y lo que son es sin derechos. Papeles tienen, para que aquí no le sirven para nada. Yo leí en un titular, escribía el periódico y todo, para que no me hacen ni caso, ya está el loco este, que venían a España unos inmigrantes ilegales. Africanos ilegales le llamaban. ¿Cómo que africanos ilegales? Capullo, si son de África. Lo que vienen aquí es que tú lo consideras ilegal porque tienen papeles. De esto hay montones, ¿no? Y luego, la propiedad política es atender a los más desfavorecidos, porque lo de pobre queda muy mal. Cuando están en la oposición, sí, pero cuando están en el poder, vamos a tener a los desfavorecidos. Bien. De ahí llegamos a, sobre todo, mis compañeras maestras lo sabrán, la LOXE inventa una frase preciosa. Progresa adecuadamente. Entonces tú vas y dices, ¿qué tal mi hijo? Dices, no progresa adecuadamente. Dices, pero ¿progresa? Porque eso es una falacia. No progresa adecuadamente, pero sí progresa inadecuadamente. Luego, no progresa, tío, o sea, pero progresa de otra manera. Pues no. Es el caso, por ejemplo, fíjense, de honestidad y honradez. En español lo hemos distinguido siempre. La honestidad se mide de cintura para abajo y la honradez de cintura para arriba. A mí me importa que un político sea honrado. Que sea honesto le importará a su mujer, a su familia, a su gente. A mí me importa que no robe, que administre bien las cosas. Luego, si es un golfo, es un problema de su familia. Pero aquí, como en inglés solo hay una palabra, honest, y a ellos les da igual. El caso Watergate, para ellos es honest. Y el caso Clinton-Levisky es honest. Y para nosotros, el de Clinton-Levisky es de honestidad y el otro es de honradez, de espionaje político. El idioma está perdiendo, por tanto, riqueza. ¿De acuerdo? No les digo nada de lo que está ocurriendo con algunas obras en Estados Unidos. Si recuerdan a Mark Twain, Mark Twain, el de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, una obra preciosa que les recomiendo a ustedes, Las Señoras, que es el diario de Adán Nieva, para que nos entiendan. Ya sé que no es difícil entender a un hombre, porque tiene una neurona y si está en el fútbol, la tiene ahí. Ustedes se empeñan en, cariño, no, yo le decía a mi suegra, cuando vivía a mi suegro, déjale en paz, que está con el fútbol, Maru. ¿Y qué? No puede atender a mi. No, la neurona la tiene ahí puesta y está el hombre ahí entrenando al equipo y metiendo el huevo en la cabeza. Ya sé que sé, pero cuando ustedes lean ese, comprenselo. Señoras, porque van a identificar una cosa maravillosa, una obra extraordinaria. Pero era racista. Angelito. Y escribía níger. O sea, negrata de mierda. Y lo han traducido por black. Yo ya he pedido a la Academia Española de la lengua que a Sancho Panza ponga Sancho Rellenito porque cada vez que leo Sancho Panza me acuerdo de mí mismo. ¿Ustedes entienden que pudieran sacar Unición del Quijote con Sancho Rellenito? Pues este lenguaje viene, el political y correct, viene de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y así, con este lenguaje tan neutro, Luis Alberto de Cuenca es un poeta extraordinario, le llamaba la apoteosis de lo neutro a esto. Pues nadie fracasa sino que no consigue. No hay yonkis sino gente que abusa de ciertas sustancias. Un calvo es facialmente incompleto. Lo siento, es así. Un sordo es aquel que no puede oír. Un anciano es una persona cronológicamente dotada. Sí, claro, nos ha fastidiado. Un borracho privado de sobriedad. Fíjense ustedes, un hombre, yo ya no soy gordo en este lenguaje, soy una persona de imagen corporal alternativa. Oye, pues que era mejor alternativa a esos mierda de alumnos que tengo yo que son unos bocadillos así de grandes y están delgados. En eso no es justa la naturaleza. Porque yo no como, me dice mi suegra, yo no como nada. Bueno, comemos a escondidas pero eso no engorda. Yo las porras que como en la universidad son light, todas. Bien, y un preso. Yo le daría a ustedes un premio gordo si supieran, si fueran capaces de decirme en este lenguaje ¿cómo se definiría un preso? En positivo. Recurso no, porque pobrecillo, está recluyendo. Privado de libertad. Privado no, porque ¿por qué le vas a privar? Si ha matado a cinco nada más. Cliente del sistema correccional. Luego ya el establecimiento puede tener cinco barrotes lujo, cuatro barrotes, tres turistas y la muerte, una inconveniencia terminal. Se ha muerto fulano porque le ha venido fatal. Sí, no, claro, si le viene fatal a todo el mundo por ese. Esto es una cosa tremenda. Y luego ya han llegado los políticos y se han inventado dos cositas. El reajuste de tarifas. Siempre son para arriba. Claro, tú puedes reajustar para abajo, pero no. El reajuste es una subida. Y luego la maravilla de las maravillas que es el crecimiento cero o crecimiento negativo. Este año crecemos cero y todo el mundo joder, ¿qué tal tu niño? Pues aquí está, sano. ¿Y cuánto ha crecido este mes? Ya ha crecido cero. Está el tío en la cuna ahí, pero no, pero ha crecido cero. Y nos dejamos engañar por estas cosas. ¿Se creen que somos imbéciles? Y no.